La ordenanza lo que busca es ordenar lo que es el trabajo del corretaje inmobiliario un poco en la provincia, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, dado que la gente, la ciudadanía, está siendo objeto de lamentables estafas. Estafas en su buena fe, ¿no es cierto? Donde de pronto le aparece una persona con un título que no es el que corresponde, es un título inventado comercialmente de agente inmobiliario, cuando nuestra profesión está perfectamente legislada con un título que tiene que ser un profesional universitario, con el título de martillero y corredor público que ejerza la especialidad de corretaje inmobiliario, si es que va a ser en la parte de corretaje inmobiliario, tiene que estar legislada sí o sí la cuestión. Entonces me parece correcto la iniciativa de los señores concejales para que se pueda terminar esta lucha desigual y que estamos teniendo contra ilegales, porque nosotros en cada operación ponemos la cara. En cambio estos señores salen desde la ilegalidad, en donde se está haciendo corretaje inmobiliario, en el bar de una estación de servicio, en una confitería, en cualquier lado se está haciendo. Entonces es fundamental que exista una reglamentación donde se aclare que las profesiones no se franquician. Desde la Asociación de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Jujuy, nos parece un avance muy importante esta creación del registro municipal que va a tener San Salvador de Jujuy, porque lo que necesitamos es empezar a tener un control de las inmobiliarias que van a estar acorde a la legislación. Lo más importante de esto es el registro, es el tema de la cartelería que va a estar exhibida con el número de matrícula, va a haber 120 días para que se pueda poner en tono de cuestión, matriculados para que puedan poner sus carteles acorde a lo que la legislación requiere. Y además de esto, sobre todo el control y el poder de policía que se va a tener a través de una página, no solo exhibiendo de internet, sino también desde cualquier ciudadano va a poderla visibilizar cuando vaya a comprar una propiedad que matriculado es el que compete a dicha inmobiliaria. Puntualmente estamos debatiendo una ordenanza que regula o genera algún tipo de iniciativa sobre esta actividad a fin de garantizar de alguna manera la seguridad al momento de llevar adelante la compra-venta de inmuebles dentro de San Salvador de Jujuy. Así que hemos recibido aportes técnicos a estas iniciativas, vamos a debatirlos seguramente en el Consejo en Comisión, que es la comisión que tiene estos expedientes, y si logramos los consensos necesarios de los distintos bloques políticos, quizá podamos aprobar esta iniciativa que también regula de alguna manera lo que son las franquicias dentro de San Salvador de Jujuy. Así que agradecer al Colegio de Martilleros de nuestra ciudad y a los miembros de la misma que hoy se hicieron presentes en el Consejo.